¿Nadie le avisó? ¿Nadie le avisó? Paula Chávez hizo un scratch en una foto de Pedro Alfonso Pedro Alfonso compartió en Instagram la postal que prueba que hubo una reunión de pesos pasados este martes por la noche Y la mayoría, está vinculado con Marcelo Tinelli Lo curioso es el detalle que notó Paula Chávez, que comentó en la postal y terminó scratchando a uno de los protagonistas Mira al final de la nota En la foto, que se tomó luego de la celebración de entrega de los premios Gardel, se ven a todos hombres, muchas figuras mediáticas relacionadas con Marcelo Tinelli Entre los comensales, está José María Listorti que no sale muy beneficiado, Pablo Granados, el chato Prada y Fede Ope, entre otros Lo curioso es que están todos vestidos de nego, salvo ese que el corvo Y fue Paula la que advirtió ese pequeño detalle Y lo escrachó con un comentario Nadie le avisó a Arroba Ezequiel Corvo que era de negro SIC, escribió la conductora de Vague of Argentina, que hace dos semanas estuvo de viaje con Pedro Alfonso y sus dos hijos Arroba Chávez Pau jajajajajajaja Pobre el único de camisa cuadros Ja jaja, se burló una usuaria Todos de negro No necesito Sufín Pobre el único de camisa cuadros